Bueno, ahora llega el momento en que queremos convocar aquí a la organización Herencia y que pasen por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, todo suyo. Ok, gracias. Y con gran orgullo que Herencia Cultural Cubana le concede a Humberto López Morales el Premio Herencia 2012. Creo que todos los que estamos aquí presentes teníamos una deuda muy grande con usted y sinceramente nos sentimos muy, muy honrados de estar aquí esta noche porque la labor que usted ha hecho es algo que es extraordinario. Usted no es solamente el talento sino como decía aquí esta noche el tesón y la misión que usted ha tenido en la vida de haber logrado todo eso y en cada rincón del mundo donde usted ha triunfado ha llevado la bandera cubana consigo y en nombre de Cuba lo ha puesto muy alto. Eso lo agradecemos eternamente. Toda la membresía de Herencia se siente muy honrada y lo ha hecho usted también miembro de mérito si le damos el diploma que es miembro de mérito de la organización en nombre de todos los directores y membresía de Herencia. Pero creo que es el sentir de todos los que estamos aquí. Felicidades y muchas gracias. Yo quisiera que por favor uno de ustedes, dos, verdad, a dúo hablaran de qué es Herencia y la importancia verdadera de Herencia que es tremenda. Por favor, si alguno de ambos. Bueno, yo creo que muchos de los que están aquí saben lo que es Herencia pero Herencia surge por una necesidad muy grande por la duración del proceso terrible de la catombe cubana en que estábamos envueltos todos en una beligerancia política extrema de guerras, de beligerancia política superactiva a todos los niveles y en ese proceso iba sufriendo enormemente la cultura cubana, las raíces cubanas, íbamos perdiendo a nuestros hijos de la lucha por Cuba porque sin quererlo toda esa beligerancia nuestra, lejos de atraerlos, los ahuyentaba. Ese fue, por ejemplo, la razón número uno que yo, que fui el que empecé con la idea, me lancé en esto. Y puedo decirles que la gran satisfacción ya con 18 años que llevamos de sacrificios y de milagros porque sacar esta revista Herencia tres veces al año no es fácil. 18 mil dólares nos cuesta cada una de esas revistas y todo es a base de sacrificios y trabajo. Pero les puedo decir con gran orgullo de que la revista se conoce en muchos rincones de Cuba y en muchos rincones del mundo. Y como va en inglés y en español, porque yo personalmente luché mucho para que empezara a salir en inglés, porque uno de los grandes errores que hemos cometido de los cubanos es que con tantos libros que se han escrito en el exilio, muchos no se han escrito en inglés. Y teníamos que haberlo escrito todos en inglés en estos 53 años para educar al mundo anglosajón y sobre todo a los Estados Unidos. Porque lo demás es repetirnos unos a otros lo que todos sabemos. La revista por estar en inglés está llegando a muchos rincones del mundo que no conocían la verdad de Cuba. A mí se me han aparecido en mi casa personajes del régimen envueltos en la preservación de diferentes regiones de Cuba sin habernos vistos nunca por la revista Herencia y por la labor que estamos haciendo. Eso fue en dos ocasiones. Hablamos durante horas y cuando se iban ellos, ellos y yo, teníamos lágrimas en los ojos porque coincidíamos en todo. Y es básico porque lo único que tenemos en común, los de allá y los de acá, es la cultura. Es lo único que nos une. Y es el lenguaje común que hay que seguir utilizando, que es la cultura. Y por lo tanto, todo el enfoque suyo que agradecí mucho cuando me lo envió y me sirvió de inspiración. Y le puedo decir que respecto al saqueo patrimonial que he seguido por 53 años, por fin mi libro se va a publicar en las próximas dos o tres semanas con toda la historia de lo que ha sido el saqueo patrimonial, porque es una necesidad que se conozca con detalle todo eso para el futuro. Y eso no es una venganza. Es básicamente para unir a los cubanos de allá y los de acá. Porque tenemos que volver a recuperar todos los valores, toda la verdadera identidad y nacionalidad y fundar de nuevo una nación. Yo creo que todos los que estamos envueltos en la tragedia nuestra estamos muy conscientes de que hay que fundar una nueva nación. Y una vez más le repito que muchas gracias porque creo que va a servir mucho de inspiración lo que usted está haciendo. Gracias.